...probas calificatorias de nivel A o de nivel B. Pero Emil Lepenek tampoco está aquí. Está así la medalla de bronce en el Mundial de Anaheim, que es Elizabeth Twiddle, y Chelsea Memel, que fue campeona en Anaheim. En fin, las chinas peligrosísimas. Esta es la ucraniana Irina Kraninska. Muy bien, el cambio de banda. Cambio a la superior otra vez. ¡Ay! Ha perdido un poco el vuelo. Eso le va a costar un poco. Se ha quedado parada en ese vuelo Irina Kraninska. Con doble mortal adelante de salida. Séptima en el Mundial de Anaheim.